¡Volver a ver vida en las escuelas, la verdad que para todos es una alegría! Escuelas abiertas, niños aprendiendo, la fórmula ideal. Bien, contanos Andrea, ¿cuál sería tu espacio, al cual recorres y cuál es tu función? Bueno, yo soy la supervisora seccional de nivel primario, la sección J, que abarca unas cuantas localidades y ciudades del departamento de las colonias, más bien sería la zona sur de las colonias y parte del departamento San Jerónimo. Bien, y escuchamos en tu discurso, en las palabras, destacando el estado que están las escuelas, en las pequeñas localidades, el trabajo de los docentes, del personal no docente, de los cooperadores, de los padres. Sí, realmente todos sabemos que las escuelas se sostienen gracias al trabajo y a la dedicación de los equipos directivos, los docentes, los asistentes escolares, que la preparan para eso, para recibir a los niños. Este año un objetivo muy especial, en el sentido que volvemos a la normalidad, podemos decir, más allá de la utilización del barbijo y demás protocolos, pero los niños todos en el aula. Esa es la idea, presencialidad plena, una escuela segura, aulas seguras, que garanticen que está todo en condiciones para recibirlos, y los chicos y las chicas en la escuela aprendiendo, es la idea. Bien, hablamos también de una escuela inclusiva, de una escuela abierta, donde surgen un montón de problemáticas y temáticas que hacen a la actualidad y a nuestra vida de hoy en día. Sí, la escuela siempre es una caja de resonancia de lo que pasa en la sociedad, y también se caracteriza por ser una institución que da mucha respuesta. Entonces, por lo general las familias acuden a ella, y ahí estamos para dar respuesta, no solo en lo pedagógico, sino también en todo lo vincular, en todo lo que afecta a los niños. Muchas gracias, Andrea. No, por nada, gracias a ustedes. Hola, ¿cómo estás? Contame, ¿cómo te llamás? Siriana, con y griega. ¿Y estás contenta que empiezan las clases? Sí. ¿Prepararon toda la mochila? Sí. ¿Te compraste cosas nuevas? Sí. Una carpeta. ¿Y qué más? Y lápices de colores y fibra. Muy bien, así que hoy es el primer día. Sí, Paulina. Paulina, contame, Paulina, ¿estás feliz que comenzaron las clases? Sí. ¿Qué pasó en la época de la pandemia? Extrañaban venir a la escuela. Sí. ¿Y vos qué te compraste? Cartuchera, lápices y una carpeta. Muy bien, así que a comenzar el año. Muy bien. Olivia. Olivia. Olivia, ¿estás feliz que comenzaron las clases? Sí. Contame, ¿qué preparaste para traer hoy? Todo. ¿Todo? ¿Te compraste cosas nuevas? Sí. ¿Por ejemplo? Tijeras, lápices, fibras, goma. ¿Qué pasó en la época de la pandemia? ¿Extrañabas venir a la escuela? Sí. ¿Sí? ¿Cómo se llama tu seño? Nazarena. Regina. Contame, Regina, ¿estás contenta que comenzaron las clases? Sí. ¿Y qué preparaste? Todo. ¿Todo? Sticker, carátulas. No. Sí. ¿Los cuadernitos de música? ¿Qué más? Todo. Josefina. Hola, Josefina, ¿estás contenta que empezaron las clases? Sí. Bien. Contame, ¿qué preparaste para traer hoy nuevo? Todo. Reglas, tijeras, todo. ¿Extrañabas estar con tus compañeritos acá? Sí. ¿Sí? Así que muy feliz. Sí.